Oye, viejo, ¿quién? La misma mierda es él. Llega a la casa borracho y acabamos a hostias. Hablando de hostias, el gitano ha despertado el cómodo. ¿Y? Aunque parece que algo se la jodían en coco y no habla. ¡Que le jodan al vaquilla! ¿Qué? Todavía sigue con la misma mierda en la cabeza, ¿no? Oye, que fue el gilipollas de Ledo el que le dijo de qué barrio éramos. Ya. ¿Y qué más da que lo sepan? ¿Qué coño da? Si ellos tienen cojones, ¿eh? Los nuestros son de acero. Venga, va, tocho, coño. Deja de pensar en esas mierdas. Hay cosas más importantes en la vida. Además, mañana tenemos derbi y hay que ganar sea como sea. El puto derbi, ¿no? Sí. ¿Y qué coño hacemos sin hablar de la gana? ¿Qué coño hacemos? ¡Pero hacemos lo que hacemos siempre! Venga, va, hombre. No, si te parece, les hacemos un desfile militar. Les hacemos lo mismo que los culerdos de mierda. Les damos de hostias y punto. Venga, va, que te invito a una ronda. Qué cabrón. Qué cabrón. Casi linda. Ouais. ¡Gracias!